Quiero volverte a ver, dime por qué no te puedo tener Te quiero y no te quiero perder, invítame a otro amanecer Tú me haces nacer, que tú me haces feliz Perdona que lo diga, pero estás en mí Te necesito, sé que no estoy bien sin ti Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí, las cosas están así ¿Y cómo fue? No sé, parece que era un sueño En el que te tenía y era de ti total dueño Me sentí como un niño pequeño Si no sabes qué camino a mí, no importa, te lo enseño Me empeño en olvidar que en mi cama te estuve Perdónalo, yo estaba en una nube No sé si te pasó, pero yo sentí que el cielo Estaba dibujado en el olor de tu pelo Vi tu cara a caramelo y di que acá hay boda sin velo Lo que pasa entre nosotros será culpa de este velo Si Dios te trajo al mundo, va a ser parte de mí Si tú no estás muy hundo y funcionó vacío Me castigue el frío de tu calor ausente Me quedo dormido con tu imagen en la mente No sé si igual que yo esto tú lo sientes Pero después que te besé me siento diferente Llámame sin temor Tómame como soy Que si tú no vienes Entonces yo voy, te lo aseguro Te juro que sin ti soy algo muerto Mi futuro sabe a tus recuerdos No sé por qué en tus besos me pierdo Y en camino de regreso nunca lo recuerdo Quiero volverte a ver Dime por qué no te puedo tener Te quiero y no te quiero perder Invítame a otro amanecer Tú me haces nacer y tú me haces feliz Perdona que lo diga, pero estás en mí Te necesito, sé que no estoy bien sin ti Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí Las cosas están así Apago la lámpara Quito la sábana Tu ropa está de mal No hablemos más Bésame ya Sin ti se va la vida Y se acerca la muerte Fue una bendición tenerte Tú sanaste mi querida Si tú no estás Yo te invento de repente Por favor amame siempre Que siempre serás querida Bienvenida Bienvenida a mi planeta tú Sobra todo lo que está a tu alrededor Déjame ser tu resplandor Y hacer lo que me pidas No hay medida Que no hay un nombre Que defina lo que siente Una mujer y un hombre Tú, 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 tú Y solamente tú Y solamente tú Tú, 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 tú tu ausencia es visible, tu belleza es reversible, es que solo estando preso en ti yo me siento libre, los segundos son meses, los meses son años, los años son siglos y los siglos en ti, una eternidad, te quiero infinito, esto adentro no me cabe, todos los días son de enamorado, felicidades, eres como el viento, no estás pero te siento, te respiro en todos los momentos, si te miento, me engañaría, es que tú soy yo, es que yo soy tú, es que somos uno, cuando yo soy tuyo y tú eres mía, te rastraría y te llevaría a una isla vacía donde solo el mar nos haga compañía, donde la gaviota alegra en la forma de tu boca donde el tiempo se detiene y la esfera no rota, no sé prescindir de tu dolor, no quiero vivir sin tu amor, yo quiero morir a tu lado, tus ojos son mi mirador Yulalala, no me dejes princesa que muero sin ti, yulalala, gracias a tu caricia me encuentro estoy aquí, yulalala, existes, si falta yo mismo me vuelvo eh, quiero volverte a ver, dime por qué no te puedo tener, te quiero y no te quiero perder, invítame a otro amanecer, tú me haces nacer, tú me haces feliz, perdona que lo diga pero estás en mí, te necesito, sé que no estoy bien sin ti, quisiera que estuvieras cada mismo aquí, las cosas están así 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 las簽as No lo creas tiene una vida mi vida disfruta un Gracias por ver el video.